7 de la tarde en Chile Continental, me encuentro acá en la comuna de Graneros para realizar una prueba de altitud máxima con mi DJI Spark. ¿Quiere ver cómo va a resultar todo? Véalo a continuación. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡400 metros! ¿Todavía estoy subiendo? Sí, puedo subir más, puedo subir más. ¡Vamos, vamos, vamos! ¡500 metros! ¡Vamos! ¡Falta poco para los 500 metros! ¡No, perdí de nuevo! ¡Vamos a cancelar! ¡430! ¡440! ¡450! ¡450! ¡450! ¡480! ¡480! ¡490! ¡Voy a alcanzar, voy a alcanzarlo, voy a alcanzarlo! ¡No, perdí de nuevo! ¡No, perdí de nuevo! ¡Vamos!